Hola, te voy a explicar cómo hacer la iluminación de Contour. Esta es una forma a través de los materiales, no con lámparas. No importa cómo va a ser el objeto, siempre va a estar iluminado, siempre va a tener el borde. Siempre lo va a estar diferenciando del fondo y de los demás objetos. Aquí aunque son del mismo color, lo diferencia. Aquí se diferencia. Esta es la versión avanzada. Te voy a enseñar la versión fácil. Necesitas... Tener todo tu árbol de nodos de este lado, todo lo que hayas hecho de este lado, lo vas a mezclar con un nodo de emisión. Como factor de mezcla vamos a usar el Layer Weight. Layer Weight con el modo Facing. Con el nodo Map Range vamos a definir qué tan nítido o difuso va a ser la iluminación. Si quieres leer la versión extendida, ve a mi canal de YouTube, Configuratoria Nocturne. Vamos a la versión extendida, ¿vale? Layer Weight, que es lo que hace. Pues aquí en el modo Facing va a hacer la diferencia entre las caras que estén mirando hacia nosotros y las que no estén mirando hacia nosotros. Si nosotros giramos esta esfera, siempre se va a ver igual por todos lados. ¿Por qué? Porque son las caras que nos están viendo hacia nosotros, las que están directamente hacia nosotros, las que siempre van a estar con este factor de cero. Y las que están más lejanas de nuestra vista, van a estar iluminadas en blanco. Aquí también se ve las que están mirando hacia nosotros. Las que nos están mirando hacia nosotros están en blanco. Aquí estas nos están mirando hacia nosotros. Aquí no están mirando hacia nosotros ninguna cara. Es un poquito aquí, porque es el borde, el biselado. Mismo acá. Entonces eso va a ser Facing. ¿Cómo funciona? Pues le incrementa la intensidad. Pero no hace un borde definido o difuso. ¿Cómo vamos a controlar eso? Lo podemos hacer con Color Ramp. Pero mi favorito es MapRange. Entonces vamos a usar MapRange. ¿Y cómo se va a controlar eso? Pues bueno, esto estaría normalmente de cero al uno. Si quieren ver cómo funciona MapRange, hay video. Y en las otras texturas también lo he explicado. Ya no lo voy a explicar. Nada más vamos a ir controlando aquí qué tanto queremos. Qué tan nítida queremos que sea la iluminación. Y como ven aquí puede servir este. Este lo he usado también para hacer un delineado. Pueden usarlo también. Y ya queda así tal cual. Queda como cómic. Como cómic. Está blanco y negro. Un cómic. En este... ¿Cómo se dice? Alto contraste en negativo. Como ven, esta técnica también sirve para hacer un delineado. No tengo por ahí en otro video también esta técnica, creo. Si no, pues ya lo sacaron aquí. Bueno, así pueden lograr un delineado en sus objetos para hacer algo estilo caricatura. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver que se puede ajustar este borde para que se le llame... Es una iluminación difusa. No hay iluminación nítida, difusa. La diferencia es que el borde es más degradado a la hora de que se hacen las sombras. Como esto. Aquí está más difusa. Aquí está difusa, pero no está nítido el borde. Mientras no más, lo vamos para acá. Y más hacia acá se va haciendo más nítido el borde. Depende de qué es lo que quieran, entonces lo van a hacer. Vamos a tener nuestro subject, nuestro layer weight, el control del peso y la emisión. Vamos a conectar esto y ya ven ahí. De diferencia, bien. A mí me gusta que se vea un poquito más degradado. Pero depende de lo que ustedes vayan a hacer. Tenemos esta. Esta es la versión de principiantes. Esta es la versión básica. Vamos a hacer una versión un poquito más avanzada. Y como van a ver, se puede seguir más y más y más avanzada cada vez. En cuestión de usar más colores. ¿Cómo vamos a usar estos más colores? ¿Y tú te vas? Adiósito. Bienvenido tú. Tú allí, ¿no? Allí sí. Y tú aquí. ¿Cómo funciona esto? Y como ven, tenemos nuestra luz. Y esta iluminación, este contorno, sigue a nuestro objeto constantemente. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a combinar dos luces con otro mix shader. Pero, ¿qué vamos a usar de factor entre estos dos? Si estos los usamos en un factor de mezcla, lo único que va a hacer es combinar los dos colores. Verde y rojo se hace amarillo. Esto en la teoría del color, en la teoría del color luz, no en el de color pigmento. Entonces, se va a hacer amarillo, se va a hacer un color naranja aquí por el tipo de colores que están. ¿Qué necesitamos para redistribuir esos colores? Usando una máscara. Pues vamos a tomar como coordenadas las, la de las normales. Vamos a usar un nodo normal. ¿Cómo funciona esto? Pues funcionaría así. Vamos a ver en donde está el otro. Y esto, ¿qué nos va a dar? Que nos va a dar este efecto como si fuera de iluminación. Esto nos está dando dos lugares, uno blanco y uno negro. Esto nos está ayudando para enmascarar lo de un lado y lo del otro. Y aquí estamos viendo que esto es negro, esto es blanco. Lo negro es lo que está en el primer lugar y el blanco es lo que queda en el segundo lugar. Ahora que yo conecte esto aquí, se va a ver verde y rojo. Verde y rojo. Y ya está allí. Pero, esta es la mezcla de aquí. Esta mezcla la tenemos que volver a enmascarar. La tenemos que volver a usar un factor de mezcla para que no esté en todo el objeto, sino solo en el borde. Como vamos a enmascarar ese borde, usando layer weight. Layer weight. Lo vamos a conectar allí. Se va a conectar esto aquí. Y ya entonces vamos a repasar como funciona. Tenemos, vamos a empezar con esta mezcla. Tenemos el color que queremos en un lado y en el otro. Tenemos verde y rojo. Queremos que esté uno de un color y otro del otro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para distribuir esos colores? Pues con el nodo normal conectado a las coordenadas normales. ¿Por qué? Porque lo normal toma las normales del objeto para calcularse. Cuando usan otras peras, les van a dar otros efectos distintos. Ahí está distinto. No es lo mismo. Y ya está. Objeto también. La mejor es normal. Entonces vamos a usar esas coordenadas. Es esto y esto. Entonces nos va a servir para hacer la máscara para estas dos luces. Ya que tenemos las dos luces que queremos usar, ahora tendríamos... Esto va a estar así. Necesitamos enmascararlas para que solo se vean en el borde. ¿Cómo vamos a enmascarar el borde? Usando layer weight. Pero layer weight no funciona a mi gusto. Como lo necesito al principio. Necesitamos un control para ese layer weight. Y ese nodo va a ser controlado por map range. Entonces vamos a tener esta mezcla. Vuelta a mezclar otra vez. Con este factor de mezcla. Pues se dan cuenta que hay que llevar un orden... A la hora de hacer las cosas. A la hora de hacer estas cuestiones procedurales. Para saber cómo es que hay que irlos remezclando y... Y enmascarando. No hay que perder el hilo de esto. Aquí... Este nodo puede ser cualquier cuestión de nodos que ustedes estén usando. Espero que haya quedado claro. Vieron que este sirve para hacer contornos también en los objetos. Un delineado. Lo que no me gusta de esto es que... Como ven el delineado queda... No queda bien definido. No queda... Aquí quedaría con un... Con un gradiente. O quedaría muy grande. No, aquí no quedó. Aquí quedó. A veces... A veces... Bordes muy gruesos. Como aquí. ¿Qué hacen estos degradados? Un tipo de cosas. Puede que no siempre funcione. Como ustedes quieren. Pero miren aquí queda. Un efecto caricatura junto con esto. Ahora las luces. ¿Qué luces van a escoger? Ah, para eso viene la teoría del color. Y tienen que estudiarla. Pero la teoría del color luz. Con pigmento. Puede servirles también. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque se trata de escoger colores que vayan de acuerdo a lo que nosotros queremos representar. Pero entendiendo cómo están distribuidos. Entonces, bueno, esto es una de tantas combinaciones que se pueden hacer. Pero estas son combinaciones pensadas. No son así como que... A ver qué colores se ven bonitos. A ver qué colores quedan bien aquí. ¿No? Ya lo hice con la intención de que se vean así. Y bueno. Pueden ver cómo sigue el contorno en todos los objetos. Aquí se ve el contorno. Esto es algo de lo que pasa cuando se ve así. De muy... Muy... ¿Cómo se me está? Transversal. Los polígonos. Que se nota mucho esto. En vez de delineado parece el color sol. Como aquí. Esto es lo que no me gusta de esta teoría. Debe haber alguna forma de detallarlo. Pero todavía no lo sé. Y pues que además no delinea bien esta parte de aquí. Aquí va como en proporción. Aquí está pequeñito. Y acá está bien grande. Puede estar bien. O sea, también queda como una calidad de línea. Pero... Si no se distingue. Esto lo pueden combinar con algo de Bloom. Y a esto subirles la potencia. Ahí está otro efectillo. Pueden hacer un montón de cosas más con esto. Pueden agregarle textura también a esto. Vamos a agregarle si queremos que tenga un... Texture... Un ruido. Y vamos a... Vamos a mezclar... Esto... Con esto. Da igual donde lo pongan. Lo vamos a combinar. Vamos a multiplicar. Da igual. Multiplicar es parejo. Ya tenemos aquí. Esta multiplicación nos está dando una nueva máscara. La máscara que es una mezcla de dos... Máscaras. Vamos a ver aquí como efecto de mezcla. Y nos va a dar... Esto primero de las veces... Bueno, aquí están súper voladas. Pero ya se ve una textura. Ahora, si lo vemos acá... Que es el color terminado. No se distingue porque está súper, súper, súper volado. Estamos hasta el 7 de iluminación. Vamos a bajarlo a 1. Y a 1. Y aquí se distingue un poquito. Pero es que está muy... Recortada la máscara. Vamos a... Emplearla. Ahí está. Vamos a... Degradarla. Y aquí está. Ya con esto le están dando una textura diferente. Ahí. Vamos a... Convertir. Match. Pum. Multiplicar. Para que se haga más blanca y se note más. Y con eso ya ven que se le da una... Otra textura falsa... A este objeto. Textura falsa porque realmente no está afectando las normales. A eso me refiero con falsa. A eso me refiero con falsa. Pueden hacer muchas cosas con este tipo de iluminación. Espero que les sirva. Déjenme sus preguntas, por favor. Y... Esto sale primero siempre en mis grupos. En... Aventura Infinita Blender. Y en Blenderos. Para que ahí pueda atender sus dudas. Están muy bien. Nos seguimos viendo por aquí. Cuídense. 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 Cuídense.